King Bunny Records He already knows time El mismo Janey Senda Mike He already knows time Cantándole a todos los chacal Rodando tiempo a cuando es rondo Con la glopeta y los tambores son redondos Con calemo y music se la monto He already know, tenemos to' el flow, yo Rodando tiempo a cuando es rondo Con la glopeta y los tambores son redondos Con calemo y music se la monto He already know, tenemos to' el flow, yo Estoy chill, motrocio, maquinando aquí sentado Mientras todos mis enemigos tienen miedo y tan chorreado Andan encerrado, en su chant y encaletao No quieren sentir el plomo, no quieren quedar cueriao Manan enterrado, con su boca lo han matado Historias son cinta porque nunca han disparado Poco de pultos sé que son cartón prezao No me vengan con historias, di que manos están asesinados Siete, ocho, quince, dieciséis mes Fueron los que el boy metió cuando borró al men Porque el boy menopreció al men Mo' y le metió con una emita un hueso en el pecho al men Te digo que se pusieron llorados Pero a mí me vale verga porque estoy bien motrocio Un gran consejo quiero darle a todos los pelados Vivo que este juego de las balas no raro Quieren matarme eso ya lo sé Bavario lo metemos en el closet Lo explotamos después de la doce Lo matamos y si me preguntan yo no sé De qué quieren matarme eso ya lo sé Bavario lo metemos en el closet Lo explotamos después de la doce Lo matamos y si me preguntan yo no sé Le damos kill a la perra Fuerca que al dinero se aferra Que siempre le montemos una de tanterra Hablan bullshit y a los días ellos se encierran No sea lo que no me conocen Hay madafuck que todo bien Mientras que a los míos no lo toquen No hagas que el detonador siempre se coloque Y siempre se coloque Yo no pierdo my style Yo estoy bien relax Yo estoy bien relax Yo no pierdo my style Yo estoy bien relax Se prendió en el parking azotea Se va con el Yaini Por allá le buena Por así se añe renta fumadera DJ pon la plena que quiero someterla Se prendió en el parking azotea Se va con el Yaini Por allá le buena Por así se añe renta fumadera DJ pon la plena que quiero someterla Mata, mata, mata a los Jason Que la siesta te prenda con esto Pa' que vean tengo plena pa' regreto Que la bestia que es pleno Ya la moví y se acabó Oh oh Cometiste un error Oh oh Brrr se cayó Click, click Es lo que dice Monster King Bandit Records You already know it's time My music and the mind Que dice Kalev Face is night You already know it's time baby You already know it's time Monster producer JR King Bandit Records You already know it's time You already know it's time Que dice Joseph Esto fue unión y inclusión You already know it's time El mismo Yaini se anda muay Que es pleno Que es lo que dice el pino Que lo que dice Siquelizat You already know it's time El mismo Yaini se anda muay Brr 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 Ay siempre que coloque Y que se se anda en su fuque Ay malafuque Este es el fucking tío suicida Gracias por ver el video.